hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col en el día de hoy ando con una blusita lista para el baile así es aquí voy a bailar cumbia no en realidad el vídeo de hoy no es para bailar todavía no estamos en ese nivel en el futuro tal vez amigos como yo soy muy obediente y yo dije no yo tengo que ser juiciosa y les voy a hacer caso a todas las recomendaciones que ustedes me hacen voy a reaccionar a este monólogo que ustedes me recomendaron que viera primero antes de la parte final del monólogo rpm así es entonces voy a ver el monólogo de franco escamilla que se llama mosquitos slim fit y ramón este nombre está como revuelto me hace pensar en que varios animales involucrados no sé vamos a ver de qué se trata amigos pero antes recuerden que al final del videíto les voy a dejar unos saludos para que se esperen hasta el final y no se me vayan bueno entonces empecemos y me presento mi nombre es franco escamilla para la gente que no me conoce mucho gusto gracias por venir y pagar su boleto estamos felices de estar otra vez en veracruz es una ciudad un puerto que le tengo mucho cariño uno de mis primeros eventos privados fue aquí no el primero pero uno de los primeros de hecho aquí me tocó venir hace mucho y el año pasado hubo una desgracia que lo practicaron entrevista pero esto es cierto la gira fue hoy sabá jalapa y puerto y antes de llegar al puerto me di cuenta y no traía saco yo uso un saco por gira me vale madre este luce en la función pasada ustedes no sabían porque él es práctica es como que se me acerca mucho para decir y en las fotos les digo es que hace calor por mi huele calorás es desesperante y es impresionante en tres ciudades he visto algo que me llama la atención cuatro por sacualcos córdoba veracruz puerto y en tabasco y hermosa las posibilidades comparten dos cosas una última de la chingada los mosquitos más grandes y salvajes que había visto en mi vida no sé qué les estén dando de comer pero dejen de hacerlo no los paras con aguas a matas uno y los demás vienen no es como que te matan yolo y se dejan ir pinche zancudos puse el aire acondicionado lo más frío posible se supone que no soportan el frío les valió madre me volaban cerquita como haciéndole qué vas a hacer puto qué más vamos a hacer cuál es tu otra estrategia esto es una guerra y compré un redolito de esas espirales verdes no era pirata pero prendí las chingadas para los mosquitos y les valió madre le pasaban cerquita al redolito casi creo que hasta se daban el toque los vatos de lo que voy a picar al gordo otra vez el año pasado llegué aquí sin saco me dije a mi representante ahora en andrade dije no traigo saco y dijo se te perdió y yo no pendejo renunció dijo el saco estoy harto de la gira no puedo más se casó con un chaleco en saltillo puñete se casó y él todavía en buen pedo me dice te compro otro vamos a ir a las tiendas yo te lo voy a pagar en mi mente sonó la canción de mujer bonita visitamos 10 tiendas no sé si tenga más el centro de veracruz pero 10 tiendas de caballero nada más yo soy uno de caballero 10 tiendas ni un puto saco me quedó qué por qué te acuerdas que antes la extra grande era para gordos ya no ahora es para altos o mamados porque las marcas de ropa sacaron una madre que se llama corte slim fit y creo que significa gordo chinga tu madre porque así se siente en el corazón como una mentada de madre yo era extra grande y gracias a slim fit ahora soy 3 x l soy talla porno qué pendejada es esa y no sabes cómo te mata el alma como te dejas sin autoestima medirte un saco 2 x l que te quedas y decirle al vendedor wey no me cierra haz algo y el vendedor pues te pasa el 3 x l digo pues qué puré lo dígalo a ver si es cierto ay sí dilo si tienes huevos a ver dijo a los talla más grande que tenemos ay dije en todo veracruz wey dijo de verdad aquí no hay más grande 2 x l en saco dije mira no mames no estoy ciego ni pendejo sé que soy gordo y no no soy ese tipo de gordo que se ve al espejo y dice no estoy viendo no yo yo me veo y me odio sincero pero sé que no soy lo más gordo que ha pisado veracruz no manches sí no tampoco aquí afuera vi como a 6 weyes mucho más gordos que yo y también me dice y traigan saco y yo quedé como diciendo va a ver vaya dígales en donde la compraron tu gana es este rampo el año pasado de aquí de veracruz nos llevaron a mexicali de baja california es una ciudad de aquí quiero mucho porque es mi primer palenque primera vez que yo me paré en un ruedo y sentí ese cariño de estar en un palenque terminando el show hay gente que me hace regalos hay gente muy linda que me regalan dibujos o me regalan mangas a la gente son como libritos no es este pedo de equipo hay que aclararlo y este niño sí sí entendimos bueno un chavito de 18 o 19 años nos regaló una charola de brownies dos pisos de brownies de chocolate con jersey de retina deliciosos el señor este el muchachito estudia para ser chef me dijo diablo lo hice para ustedes y la tarjetita decía esto es para ti para tu squad lo hice yo mismo especialmente para ustedes llegamos al hotel le dije a todos los squadres sobre el puto el brown dos pinches muertos de hambre culeros un servidor incluido en chinga nos comimos el primer piso de los brownies y me puse a leer la etiqueta para saber a quién agradecer en redes sociales ya leyendo con carma vi que no decía especialmente para ustedes decía espacialmente para ustedes yo ya sé lo que significa yo ya sé a los que no saben de qué hablo brownies espaciales gente con futuro les explico la verdad no nunca he comido al parecer pinches cuincles encontraron la manera de meterle marihuana a los brownies eso no se hace cabrones es ilegal y eso se avisa de hecho no es ilegal hay muchos lugares donde venden comienzo sabrás como tuvimos que aprender nosotros que te debes de comer un pedacito nada más o uno si ellos son chiquitos y esperar un poquito no comerte un brownie de madrazo como decimos nosotros ay no estábamos toda la día a los cuadros de un servidor sentados en mi cuarto de hotel entre asustados y emocionados y como que ay que nos va a pasar y me di cuenta que a cada quien le pega muy a su manera yo estaba influenciado con las películas las series gabachas yo pensaba que el efecto era inmediato y yo les decía yo que es por pedo porque me siento normal no siento nada raro y le pregunté al cojo cojo como estás y dijo bien yo también cristian como estás bien 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 poncho bien 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 señor dragón dijo bien no estamos todos bien si lo vi como chingados no es neta era un dragoncito de este tamaño ay no lo bauticé a Ramón no Ramón es dragón porque en su momento me hizo mucha gracia que rimara a cada quien le afecta distinto por ejemplo Hugo el cojo feliz a él le pegó de cierta manera especial porque intentó colgar mi saco en una pared no les creo solo a decir que se cayó el saco lo volvió a levantar lo volvió a poner en la pared se volvió a caer su lógica fue lo pongo más tiempo se volvió a caer y dijo ya quedó y se fue a dormir a ponchito a poncho de anda le dio una que le llaman paranoia empezó a alucinar feo parpadeaba un chingo y decía y decía que la policía nos estaba buscando para arrestarnos por tráfico de brownies y esto es en serio él nos juraba que veía una patrulla afuera no afuera del hotel afuera en el pasillo ay no pero como que se sugestionó mucho y yo te veía de mierda cara tal hacía a Cristian Mesa es lo más feo que a todos se puso antisocial asocial mejor dicho se fue a encerrar al baño y no salió en dos horas hasta que le hablé por teléfono yo vente con la raza mamón intégrate puto me dijo carnal no me acuerdo como regresar a la recámara ay no les creo dijo vine a hacer pipí no y desde hace dos horas no he podido regresar con ustedes no y me dijo ven por mi ven por mi el baño y yo me dije no nos vamos a perder los dos y estábamos que hacemos y le mandé mi ubicación por whatsapp no para que pudiera llegar con nosotros no no a mi no me pasó nada de eso gracias a Dios al parecer soy el titán del brownie a mi lo único que me pasó es que todo me daba risa todo me daba risa sobre todo las cosas que decía Ramón el dragón ok me daba mucha rabia que mis amigos no podían verlo ni oírlo yo le decía wey no saben lo que se están perdiendo este wey se sabe los mejores chistes del puto mundo ah bueno yo les contaba los chistes que Ramón me contaba a mi y estos wey no se reían y yo les decía es que el lo cuenta mucho mejor que yo todo me daba risa y me dio mucha hambre hambre y antojo que jamás había experimentado en mi vida y te lo dice alguien que comer sabe cabrón ok jamás había sentido tanta hambre y tanto antojo y me comí todos los brownies que quedaban no me puse pendejo a un nivel saiyajin carnal no me empecé a alucinar que este era el sombrero seleccionador y se lo ponía a mis compañeros si tú andas bien griffindor como el señor de los anillos no es mamada es neta me puse tan mal que empecé a alucinar que Ramón era Yoda mi mente dijo y que él me iba a entrenar para ser Jedi y yo cargaba a Ramón en mi espalda como Luke Skywalker en mi pelo y contraataca y empecé a correr por toda la habitación y Ramón me decía más despacio correr debes mis huevos en tu espalda chocando están bueno no sé cómo se va a relacionar este monólogo con la parte final del RPM pero bueno ahí ya después me daré cuenta si sí o si no con respecto a lo que estaba comentando de los efectos colaterales de marihuana como digo yo porque todavía no estoy muy segura de los códigos que se puedan usar o no en YouTube y pues yo a veces digo si él lo puede hacer es porque él es franco no sé si yo pueda no mentiras pero lo que yo creo es que indiscutiblemente el efecto que tiene en el cuerpo si está relacionado de la manera pues en como eso se suministre por así decirlo si es fumado o si es comido ¿no? obviamente si es comido se va a demorar muchísimo más en metabolizar y el efecto va a ser diferente y tal vez más largo ¿no? yo honestamente nunca los he comido pero inclusive hay unos que son como tipo medicinal y hay ciertos estados acá en donde venden diferentes cuestiones o sea diferentes cosas en la comida que tiene marihuana ¿no? entonces hay galletas hay brownies inclusive hay restaurantes donde te dan comida de sal inclusive por ahí el otro día estuve viendo un reality de comidas donde las personas hacían los chefs cocinaban con THC o tetra hidrocanaminol que es como el componente activo y lo ponían a cocinar para diferentes personas y la gente como que le daba un número de 1 a 10 lo calificaba bueno decía que opinaba en general entonces me parece pues sí muy interesante pero a la vez como no sé hasta qué punto él en serio esté contando que todas esas alucinaciones y todas esas experiencias les pasaron a los amigos porque me cuesta un poquito creerlo pero pues puede que sí puede que a la vez que se hayan excedido y como fue comido pues el efecto sea diferente ¿no? uno nunca sabe cómo pueda reaccionar entonces amigos vamos a esperar a ver cómo se relaciona con la siguiente parte de RPM y antes de irnos no quiero que se me olviden nuestros saluditos así es así que en el día de hoy voy a saludar a Juan Antonio García Ramos así es dice la segunda es la vencida claro que sí aquí está tu saludo muchísimas gracias me saludas de Monterrey Nuevo León espero poder algún día conocer así es y tenemos por acá también a Arnold Romero aquí está tu saludito y me alegra que te gusten los videos amigos esto ha sido todo por esta oportunidad nos hemos reído una vez más muchas gracias a ustedes por la recomendación y nos veremos muy pronto chaita y nos vemos